¿Qué problema ocurre? Primero, no hay una buena estandarización de los laboratorios. A nivel mundial ya no hablamos a nivel local. Segundo, a nivel institucional hay demora en la entrega de los resultados de toxotest. Por lo tanto, eso va a incurrir en una demora en el diagnóstico y en una demora en el tratamiento y vamos a ver cómo eso influye en la secuela perinatal. Y otra cosa muy importante, que es donde voy a hacer énfasis, si es que hay una falta o una falla en la interpretación adecuada de las pruebas serológicas y que definitivamente tenemos un manejo o un abordaje obstétrico perinatal de esta entidad completamente mal. Entonces, al final lo que yo quiero es que esto sea más que todo como una reflexión para que nos llevemos a nuestras casas y a todas las unidades donde estemos, ya sea a nivel institucional o a nivel público, para que cambiemos un poquito las cosas que no estamos haciendo bien en relación a esta enfermedad. Esta estadística, pues ustedes ya la leyeron en lo que yo estaba haciendo un poquito en la introducción y voy a tratar de cumplir con los 30 minutos que es lo que tenemos asignado a la presentación. El 90% de la infección por toxoplamosis es asintomática en la embarazada y por lo tanto el diagnóstico debe ser con método serológico. Segundo, que la transmisión vertical únicamente ocurre cuando hay primo infección. Si ya tuvo toxoplasmosis, no tenemos que estar enviándole a la paciente de nuevo pruebas serológicas en los embarazos subsecuentes, excepto que sea una paciente con VIH positivo y con problemas de inmunodeficiencia desconocidos por ustedes. Y que obviamente no hay un consenso general sobre la mejor estrategia para el control de esta enfermedad. No encontré estudios de seroprevalencia a nivel nacional. A nivel mundial, sí, Francia ocupa más o menos un 33-48%, en Alaska el 1%, pero están estas estadísticas que ustedes ven de países vecinos. Entonces nosotros obviamente vamos a estar en este rango. En Honduras y en Costa Rica la seroprevalencia anda entre el 48% al 58%. Entonces podríamos decir que un 50% de nuestra población ya tiene pruebas serológicas positivas. Y por lo tanto eso le va a dar una protección al embarazo y a su bebé. En relación a la prevalencia, mucho vamos a hablar un poquito de lo que han hecho los países europeos, específicamente en Francia. Y ustedes ven el ejemplo de Brasil, que la toxoplasmosis congénita anda más o menos en rango similar. ¿Qué sucede con el Colegio Americano de Binecología y Obstetricia? En Estados Unidos no se efectúa de manera rutinaria screening serológica, excepto unas mujeres infectadas con VIH-Sida. Y el screening oficialmente está instaurado en Europa, en cinco países, específicamente Francia e Italia, que lo realizan de manera mensual, Austria, Lituania y Eslovenia, que lo realizan de manera trimestral. Estamos hablando de una ley de realización obligada, no estamos hablando de lo que puede hacer determinada institución o determinado médico. Pero ¿qué es lo que sucede? Con la implementación de los programas de screening serológico y de tratamiento, esta imagen está bien clara. Antes de los años 60, enfermedad del sistema nervioso central, 66%, retinitis 33%. Inmediatamente este estudio de la FOS logró reducir completamente, con estas nuevas técnicas de screening y de tratamiento, la secuela. Entonces podemos ver que el 70% son subclínicos y muy raros casos encontraron de lesiones, de alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, definir si hay infección materna o no. Dos, la etapa de la infección, la posibilidad de la infección fetal y definir la infección del recién nacido, que por razones de tiempo no lo vamos a mencionar. Entonces necesitamos saber si la paciente tiene una infección previa a la gestación actual, si no hay una infección o la probabilidad de una infección aguda en el embarazo actual. Para determinar la posibilidad de infección, ¿qué tiempo hay de infección materna? ¿Ecografía? ¿Cuándo? ¿Y qué esperar? ¿Amniocentesis? ¿Cuándo? ¿Y qué esperar? Y estas son las interrogantes que yo voy a tratar de que queden bien claras. Prevención de infección en el embarazo. Todas mujeres en edad fértil deben evaluarse monoglobulina G antes de la concepción. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos instaurado lo que se llama la consulta preconcepcional. Si a nivel privado es bien difícil cuando uno le dice a la paciente, pero usted tenga interés de buscar embarazo antes que suspenda su planificación, venga conmigo para realizar exámenes de laboratorio y una valoración para darle autorización o luz verde para que se embarace, no se realiza con mucha más razón a nivel institucional. Entonces la mayoría de las pacientes no llegan que no tenemos el antecedente de un resultado de proxoplasmosa. Si hay detección de cero positiva, orienta a una ausencia de riesgo futuro de transmisión congénita y no realizar screening en ningún embarazo porque la paciente ya tuvo una infección previa. Y si hay pacientes que son cero negativa, ameritan educación y screening durante el embarazo que obviamente son medidas higiénico-sanitarias que por razón de tiempo no las vamos a mencionar, pero sí podemos mencionar este artículo de Bélgica en el cual únicamente con la implementación de un plan educacional se redujo un 63% la incidencia de toxoplasmosis materna. Como bien decía el doctor Francisco Rodríguez, tenemos que ayudar y como decía la madre o la leata madre Teresa Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir y está en nuestra mano la capacidad que debido a nuestra profesión pues tenemos esa opción y esa oportunidad de servir a la población. Este es el problema serio que tenemos, el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico por las pruebas serológicas, las pruebas de la proteína C reactiva cuando hay una sospecha de infección fuerte y vamos a hacer énfasis en el diagnóstico serológico. Aquí quiero que nos lleguemos a la casa y que nos volvamos a meter en la cabeza. Entonces, ¿para qué sirve la inmunoglobulina E? Solo para indicar la posibilidad de una infección reciente. ¿Y para qué sirve la inmunoglobulina G? Solo nos va a indicar que hay exposición al parásito. Si nosotros hacemos énfasis en eso, vamos a tener una facilidad en la interpretación. Ya todos sabemos las curvas que se comportan tanto la inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G y solo quiero aclarar que la inmunoglobulina M que está positiva a la semana después de la infección y que su pico máximo es a las cuatro semanas, queremos claro que se prolonga la inmunoglobulina M hasta dos años después de la prima infección. Entonces no nos va a servir para diagnóstico de una infección aguda específicamente. Y la inmunoglobulina G obviamente nos va a dar una persistencia por vida de su titularidad. La inmunoglobulina A se comporta como la inmunoglobulina M y es bien útil para el caso del diagnóstico de la toxoplasmosis congénita. La inmunoglobulina E tiene poco espacio de tiempo y por lo tanto no nos va a servir. Y esto es lo que me gustaría ya que hay personal del hospital y que hay personal del laboratorio incluso en una reunión que tuvimos con la señorita Carolina yo les dije el hospital metropolitano debe de contar y de tener la prueba para hacer la técnica de avidez con la inmunoglobulina G. Con la inmunoglobulina G la técnica de avidez específicamente los anticuerpos de baja avidez estos son los que se van a originar en la etapa temprana y son los que nos van a hacer que el diagnóstico sea no o inferior de tres a cuatro meses. Eso nos va a despegar mucho las interrogantes que tenemos. Entonces la inmunoglobulina G nos va a decir la paciente no tiene infección, ya está protegida o se sospecha repetirla en dos o cuatro semanas y tiene que triplicar o cuadruplicar. ¿Cuál es el problema? Que no enviamos y lo que enviamos en dos o tres o cuatro semanas es volver a repetir la inmunoglobulina M y lo que estamos haciendo es incurriendo en gasto. Según la Organización Mundial de la Salud, el test de referencia es de estado enferma que no se hace en el país porque es una técnica un poquito compleja y la glutinación directa y inmunoglobulina indirecta están siendo superados obviamente por la técnica de ELISA que detecta los diferentes tipos de inmunoglobulina G, M, A y E. La técnica de la avidez de inmunoglobulina G, el double sandwich inmunoglobulina M. La prueba más específica es un poco por la sensibilidad alta, 98% que es ISAGA por inmunoglobulina y la glutinación. De tal manera que si tenemos una paciente que estamos sospechando que hay una infección reciente, la que nos va a servir de ayuda es la prueba de avidez de inmunoglobulina G se tiene que indicar en las primeras 16 semanas con una paciente con una IgM positiva. ¿De qué nos va a servir eso? Esto es importantísimo. Un test de avidez positivo de baja afinidad, cuando hablamos de baja afinidad, menos del 20% de titulación, nos va a hacer el diagnóstico de que hay efectivamente una infección aguda reciente. Si el resultado te dice que la inmunoglobulina G es de alta afinidad, te va a excluir una infección reciente en los últimos 4 meses. ¿Eso a qué te va a llevar? ¿A qué evitemos la necesidad de estar haciendo controles serológicos repetidos? Reducir obviamente los costos, no estar pensando en amniocentesis, hacer cortocentesis y mandarlo a Panamá donde el doctor Sotillo que estaba mencionando para ver si ese paciente tiene o ese efecto, mejor dicho, ya adquirió la infección. Va a eliminar la ansiedad de la madre y la familia, que eso lo vemos constantemente, tanto a nivel público como a nivel privado. Y evitar la interrupción injustificada del embarazo en los países en donde cuenta con el aborto terapéutico y un mal diagnóstico conlleva a una interrupción que no tenía ninguna lógica ni ninguna base científica. Y esta es otra cosa que quiero que quede bien claro. Un único test positivo de IgM no puede ser usado nunca, nunca, como diagnóstico de infección aguda o reciente. Vamos a tener tres situaciones. O la paciente tiene una infección previa, o hay posibilidad de una infección aguda, o muy probablemente sea un falso positivo. Entonces eso que quede bien claro. ¿Cuál es la recomendación? Que cuando tengamos sospecha de una infección aguda, hacer el perfil serológico de toxoplasma. Y para eso, mandarlo a centros de referencia, específicamente este laboratorio serológico de toxoplasmosis, que fue fundado en 1962 por Jack Remington, todos leímos lo que es enfermedad infecciosa del feto y el recién nacido, y que también está el doctor José Montoya. Y nosotros, perfectamente, a manera personal, yo envío las pruebas a Palo Alto, California, a confirmar o a descartar cuando me llegan pacientes que tienen alteraciones en su prueba serológica. De esta manera que tenemos la opción, y cualquiera de ustedes perfectamente se puede comunicar con el doctor Montoya, y garantiza que inmediatamente, a más tardar al día siguiente, le está mandando una información pertinente. O sea que, si no lo estamos haciendo aún acá, sí se puede mandar al exterior. Y lo que se recomienda, Sabin-Felma, inmunoglobulina M más específica, y obviamente el tel de avidez de la inmunoglobulina M. Un poquito para reflexionar, estuvo muy bonito lo de Obama, el doctor Francisco siempre se caracteriza por sacarnos un poquito de la rutina, yo me meto un poquito en los filósofos, no sé qué me estoy haciendo un poquito mayor, pero nunca reunimos nuestro presente por un pasado que no tiene ningún futuro. PCR obviamente va a ser el diagnóstico de que si hay o no infección fetal, únicamente es superior a orina, líquidos de polovergidio, entre otros, y cuándo lo vamos a realizar, bueno, cuando hay una sospecha bien alta, cuando tenemos 18 semanas de estación o 4 semanas después de una infección materna, y una prueba positiva obviamente va a ser el diagnóstico definitivo, y va a cambiar el tratamiento de espiramicina a pirimetamina masulfo y ácido polírico. Los métodos directos, pues no vamos a hablar de esto, pero sí aclaremos que enviar la placenta a patología no sirve para nada, o sea que no estemos gastándole ni enviándole esto, porque lo que vamos a hacer es trabajo. Y en relación a los hallazgos ecográficos, esta foto tiene 20 años, yo estaba mucho más joven, estaba mucho más guapo, ahora todavía me defiendo, como dice, ay, como dice la doctora, pues más interesante. Entonces, eso fue mi primera andanza en lo que es la ecografía. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Bueno, los hallazgos más frecuentes, ya todos los conocemos, no vamos a estar repitiendo, lo que queremos es que quede claro que la vamos a enviar después de las 18 o 20 semanas, y no estén mandando pruebas con anticipación, que a las 10, 12, 14, 16 semanas quieren ver, porque a la paciente le salió una prueba positiva de inmunoglobulina G, o inmunoglobulina M. Y obviamente los hallazgos van a depender de las semanas de gestación, ya sabemos que son inversamente proporcional, directamente proporcional, perdón, la transmisión vertical según los trimestres, pero inversamente proporcional la afectación fetal. El tratamiento, el tratamiento es tratar de frenar que no haya una afectación, y eso lo vamos a lograr con espiramicina. ¿Cuál es el problema? Que ya todos sabemos, que el Ministerio de Salud en Nicaragua no tenemos espiramicina. Entonces lo que hemos estado utilizando, de manera un tantito empírica, o alguna recomendación de alguna persona, porque hace 40 años salió un artículo de la crindamicina en la prevención de toxoplasmosis, es el uso de este fármaco. Pero la espiramicina va a reducir el 60% del riesgo de transmisión fetal, y obviamente siete veces lo que son las secuelas. Las dosis ya están bien establecidas, espiramicina un gramo cada ocho horas, pirimetamina 50 miligramos diarios, sulfa de acina un gramo cada doce horas, acido folínico en las dosis que ya sabemos, día 15 miligramos diarios. Y se ha recomendado que el tratamiento con espiramicina continúe hasta el final de la gestación, aunque el estudio del líquido amniótico sea negativo. Pero este artículo del 2012 recomienda que recientemente cuando tenemos un resultado negativo en líquido amniótico después de las 18 semanas, y que se han completado al menos 4 semanas de tratamiento, podemos perfectamente suspender la espiramicina, más aún cuando la sospecha de infección es mínima o es poco probada. Como lo que hablábamos de la clindamicina, no se conocen referencias actuales sobre clindamicina y toxoplamosis durante el embarazo, y la única recomendación que se da son cuando la paciente tiene una infectación fetal y necesitamos utilizarla cuando hay intolerancia a la sulfa con la combinación pirimetamina más clindamicina a las dosis que ustedes observan ahí. Pero ante la falta de existencia de espiramicina, necesitamos usar, obviamente, clindamicina cuando sospechamos la infección. ¿Y por qué hay que hacer el diagnóstico temprano? ¿Por qué hay que hacer un diagnóstico muy pronto? Este es un estudio realizado en Alemania, y mientras más temprano se haga, obviamente, la frecuencia de infectación fetal o de infectación, porque estamos hablando de un parásito, va a ser menor, y que si hay una demora en el tratamiento, si nos tardamos más de ocho semanas y tardamos un tratamiento adecuado, las manifestaciones clínicas van a ser más frecuentes, más severas, y cuando hablamos más de severas, vamos a ver que después de ocho semanas de demora en el tratamiento, las manifestaciones de lesiones cerebrales, de calcificaciones intracraniales o corioretinitis, o ambas se van a ir incrementando. En Alemania no tienen como una ley que todas las pacientes se hagan cortocentesis, y la mayoría de las pacientes en Alemania no optan por hacerse una amniocentesis para hacer, perdón, PCR de líquido amniótico. Entonces, ¿qué recomienda este autor? Y lo podemos tomar nosotros como una recomendación que quede a discreción de cada quien. Uno, usar espiramicina hasta la semana 16, eso es lo que hacen en algunos centros de Alemania. Y luego, cuatro semanas pirimetamina, sulfiáceo folínico, independientemente de que sea infección fetal o no. Si hay infección fetal confirmada con PCR, con la amniocentesis, que pocas pacientes se la realizan, o hay signos severos de ecografía continuar hasta el tratamiento, y ustedes ven ahí que las cifras de transmisión son fetal y las secuelas son muy, muy, muy bajas. Por otro lado, las manifestaciones de toxoplasmosis severa, tenemos este estudio, en el cual 164 infantes que a la madre no recibieron tratamiento y que se confirmó la toxoplasmosis, que se envió a este centro de referencia, del doctor Montoya y el doctor Jack Remington, en Palo Alto, California, observaron que el 85% tuvieron manifestaciones severas, lesiones oculares, entre otras, y estos resultados son extremadamente contrastantes, como ellos mencionan, en relación a los investigadores europeos. De tal manera que porque la Asociación de Colegios Americanos de Binecología de Tetris dice que no hay que hacer screening, yo pienso que sí, pero ¿cuál es el problema? Que aquí hacemos demasiado screening, pero no lo interpretamos como debe de ser, y yo lo voy a poner ahorita a continuación. Un algoritmo, y voy a finalizar con unos casos clínicos, y la recomendación es final. Primera paciente, detección de inmunoglobulina G en el tercer trimestre, lo más cercano a la concepción. Sale negativa, no hay infección, ¿qué es lo que vamos a hacer? Prevención primaria, medida higiénica sanitaria, y control cada tres meses hasta el palo. La inmunoglobulina G está positiva, le voy a enviar inmunoglobulina M. Si la M está negativa, la infección, ya sabemos, lo he pasado, previa. Pero si la M está positiva, probabilidad de infección, entonces voy a mandar a un centro de referencia, o a un buen laboratorio, que ustedes consideran, un panel serológico. O sea, enferma, avidez, y prueba específica para inmunoglobulina M, que es lo que he estado mencionando acá. Si hay cero conversión materna en cualquier trimestre, una paciente que en su control preconcepcional, la inmunoglobulina G salió negativa, y por lo tanto está expuesta a la infección, si hay cero conversión en cualquier trimestre, o existe la combinación de ambas positivas, con una inmunoglobulina G de baja afinidad, que es donde queremos hacer énfasis, esperemos que el hospital tenga la intención de tomar esto, vamos a dar lo más pronto posible el tratamiento con espiramicina, o bien con clindamicina. Y luego, dependiendo que si se confirma la infectación fetal, entonces vamos a pasar a usar pirimetamina más sulfa, o si no, pues mantener la hipiramicina hasta el final del embarazo, pero recuerden que el estudio menciona si cuatro semanas de tratamiento no confirma una infección fetal, perfectamente lo puede sorprender. Entonces, les voy a mostrar tres ejemplos, dos son bien sencillos, y uno, ustedes mismos van a sacar su conclusión, y ejemplos como la paciente Eva, que voy a mencionar, yo puedo pasar aquí, se lo garantizo, una semana mostrándole a unas miles de series de casos clínicos que llegan, y le tomo fotos, y le tomo fotos, y le tomo fotos, y le tomo fotos, cómo es que estamos manejando la toxoplasmosa. Esto está sencillo, IgG negativa, IgM negativa, la paciente está expuesta a una infección, que es lo que vamos a hacer, medidas higiénicas sanitarias, y screening en el control prenatal. Esto está sencillo, la IgM salió positiva, pero la IgM está negativa, la paciente ya tuvo la infección, no le volvamos a repetir nunca jamás, en cualquier embarazo, yo se lo pongo en el expediente, toxotest positivo, y no repetir nunca, y le digo a la paciente, nunca se repite esta prueba, porque lo que va a perder es tiempo, dinero, y van a hacer una serie de angustias, tragedias, y lo peor aún que le puede decir, este bebé le va a ser grave, y hay que hacer una interrupción, y la paciente se puede ir hasta otro país, hacer una interrupción del embarazo. Y si yo se lo digo, recuérdeme que yo le comenté, que no se lo tenía que realizar. ¿Cuál es el problema que tenemos, y dónde viene todo el alboroto? Porque definitivamente es un alboroto, y es un alboroto que es innecesario, pero le repito, sin ánimo de ofender a nadie, yo paso aquí 48 horas, y se van a dormir todos, mostrándole una serie de casos clínicos como este. La misma paciente Eva, donde tuvo un parto inmaduro, un aborto en 2010, y dice que en septiembre del 2009, tenía toxoplasmosis. Ya tuvo toxoplasmosis, pero sin embargo, a X personas, en el 2011, en agosto, le vuelve a repetir, y le salen las pruebas de IgM, aquí aparentemente negativas. Pero miren lo que el laboratorio nos está metiéndonos en la cabeza, que si la IgM es positiva, la infección es aguda. Y como ya se nos olvidó, el tema de la toxoplasmosis, entonces le creemos a lo que dice el laboratorio. Y la IgM positiva es infección previa, sospecha de infección aguda, o falso positivo. Pero seguimos, aparte de eso, con unos cut-off, que dicen aquí, que te complican completamente, y en diciembre del 2011, lo vuelven de nuevo a la paciente a valorar, con estas técnicas que no especifican ni el tipo de procedimiento que están realizados. Y sigue el martirio de la paciente Eva, y en enero del 2012, le vuelven a hacer IgG, y dice más de 650. Pero no dice cuánto. No sé cuántos días, yo vi un reporte de un trascendido que decía, embarazo no menor de 6 semanas. ¿Cuál es esa conclusión? No menor de 6. O sea, puede tener 7, 8, 10, 12. O sea, aquí, entonces... 30. Aquí. Y sigue la paciente con su historia, y en marzo del 2012, se vuelve a repetir la prueba, ya con otros valores que están completamente diferentes, ya no son el cut-off de dos puntos tantos, sino que están mencionando este otro. Y entonces, a alguien se le ocurrió que en el 2012, tiene la toxoplasmosis, que ya se sabía que la tuvo en el 2009, y le comienza a dar pirimetamina, y le da 25 miligramos. ¿Cuál es la dosis de la pirimetamina? 50. Pero también a esta persona, se le ocurre darle clindamicina. ¿Pero cuál es el esquema? 2, 1, 2. ¿Dónde aparece ese esquema 2, 1, 2 de clindamicina? No sé. Algún artículo podrá leer. Pero hay una frase, hay un proverbio japonés que dice, si crees todo lo que lees, mejor no leer. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Y si llega la paciente en el 2013, la misma paciente, está angustiada a la pobre, porque está embarazada, y entonces dice que quiere saber del problema de la infección por toxoplasmosis, todos los riesgos que tiene. Y si ustedes se ponen a leer esto, igual miren, infección aguda de la enfermedad, cuando estamos hablando de la inmunoglobulina G, si la inmunoglobulina G solo nos va a decir que hubo exposición. Y tiene unos pocos de valores, en el cual que si nos ponemos a analizar, dice que puede estar en la fase temprana o en la fase final de la infección. ¿Cómo va a estar en la fase final de la infección si la inmunoglobulina G va a persistir toda la vida? Entonces, seguimos haciendo la casa de laboratorio y seguimos haciendo resultados y al final, la paciente tiene cuatro años de estar haciéndose, hubo toda esa batería de exámenes que no tenían ningún fundamento lógico. De tal manera, como bien decía Einstein, no es que seamos inteligentes, simplemente le dedico un poquito más a los problemas. O como le dijo una mujer bien bella a Einstein, ¿se ha imaginado usted con su sabiduría y yo con mi belleza si tuviera un hijo? Y él le contestó, ¿ya pensaría qué sucedería si fuera al revés? Entonces, no es una combinación que siempre es perfecta. Entonces, esto es lo que vi yo. Para mí, es una enfermedad, la toxoplamosis, mal abordada, súper sobre diagnosticada, con tratamiento innecesario o en los casos que lo requiere, medicamento subóptimo. Si a mí me dicen cuántas toxoplamosis congénitas he tenido en 20 años, que termine la medicina materno-fetal, con los dedos de la mano le puedo decir que son 5 y eso que estamos hablando que estuve en el Parta Calderón, estuve en el Hospital Alemán un buen tiempo. Y para finalizar, las recomendaciones que vienen a colación con todo lo que ya hablamos. El screening de rutina no se debe realizar excepto cuando hay infección con pacientes de bajo riesgo, dicen. Debe indicar si solo mueren de riesgo de infección primaria, específicamente, como es del colega americano, la paciente que tiene VIH. Segundo, información en la prevención debe estar disponible de toda mujer que planifique embarazo o que está embarazada. No es necesario tratamiento de la embarazada con infección previa, es lógico. La embarazada con VIH debe indicarse el screening por el riesgo de reactivación, sus problemas de cefalitis, entre otras cosas. Ya faltan 4 láminas. Sospecha de infección reciente debe ser confirmada antes de intervenir con laboratorios de referencia de pruebas seguras. Sospecha de infección aguda es repetir el test en 2 o 3 semanas, pero comenzar tratamiento por la duda o ante la sospecha. Y dependiendo de lo que te reporte, en 2 o 3 semanas, si triplica o cuadruplica la inmunoglobulina G, tenés la libertad de poder seguir usando la clindamicina, mientras no tengamos el test de avidez de imunoglobulina G o no lo enviamos al laboratorio de Palo Alto del Dr. José Montoya. Lo de la miocentesia hablamos que es para realizarla después de las 18 semanas, después de 4 semanas de sospecha de infección, el screening que hacemos en todas las pacientes que estamos sospechando torsos desde el punto de vista ecográfico, la valoración con una persona que tenga un poquito más de experiencia, si la infección materna se confirma pero se desconoce infección fetal es piramicina o clindamicina y si hay infección fetal lógicamente la combinación pirimetamina sulfa de acine ácido folínico o la opción de usar fanzidar que sí lo tenemos en el Ministerio de Salud que es sulfadoxina con pirimetamina. De tal manera que no 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 no